Hola chicas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es un maquillaje un poquito más avanzado que el primer video que vimos, que es para la noche para cuando podamos salir, vamos a usarlo, ¿sí? Lo que es preparación de la piel lo voy a hacer en cámara más rápida acá me estoy desinfectando las manos porque ya lo vimos en el video anterior, así no se hace tan tedioso así que eso lo voy a... si aprendo cómo adelantarlo porque yo estoy nueva en todo lo que es edición de video así que esta parte seguramente ya va adelante el fluido lo usamos para tener una base más luminosa abajo de la base justamente que vayamos a aplicar esto lo recomiendo más que nada si la base que tenés es muy matificante o si tenés la piel seca, yo tiendo a tener piel seca entonces me gusta a la base darle un refuerzo de humectación para que no se me vea cartonada este lo que voy a hacer es activarlo con el calor de la mano así y después golpecitos en toda la cara este es antipolución y es hidratante y aparte esto que es seco, o sea que si sos de piel oleosa no le tengas miedo porque no deja grasosa la piel pero sí bastante más humectada bien, ahora vamos a ir a lo que es la base para base, esto va mucho en el gusto de cada una yo en las bases de noche suelo ir por un poquito más de cobertura porque el maquillaje en sí es más fuerte yo voy a usar esta que es de una, es la HD base fluida y el tono es el beige translúcido el más clarito de todos igual, ¿saben qué estoy pensando? como vamos a hacer un maquillaje de ojos que tiene sombra y la sombra puede llegar a tener caída de pigmento entonces lo que vamos a hacer es mejor primero el ojo y cuando terminemos con el ojo vamos con el resto de la base después si se nos cae polvo sobre lo que ya maquillamos vamos a parecer un mapache no está bueno así que lo primero que voy a hacer es despejarme la cara así estoy cómoda para trabajar acá o se está en el pelo o una hoincha o hoillita es lo que tengan sí bien para preparar los párpados vamos a usar corrector el mismo que vamos a usar en las ojeras después se usa muy poquito acuérdense de este corrector porque tiene muchísima cobertura es más yo ya me cerré con lo que me puse ya se los puedo decir y este lo pueden aplicar a mí me gusta con los dedos porque la temperatura de la mano hace como que se difumine mejor con la piel pero bueno si estás trabajando en otra persona capaz a la gente no le gusta que le toques la cara ahí puedes hacerlo con una brochita o si es de tu preferencia también puedes hacerlo con una brochita una esponjita ven que les dije en este me puse mucho bien ya tenemos una base para que cualquier color que pongamos arriba se vea mucho más vibrante ahora paletas de una tenemos tres tenemos la rosé que es con la que vamos a trabajar hoy que es esta tiene tonos rosas y violetas ¿sí? el packaging también es bellísimo se notan todos mis dedos pero bueno habría que haberlo pasado un trapito antes con lo primero que vamos a arrancar voy a trabajar con esta brocha que es de acuarela que tiene un lado más infladito y un lado de delineador para hacer más detalle se me cayó bueno asegúrense de que esté limpia la brocha porque si no nos vamos a hacer un enchastre en los ojos yo me estoy fijando en el mismo algodoncito en el que me pasé el tónico que no tenía exceso de otro color para que no me manche todo lo que vaya a hacer ahora con lo primero que vamos a arrancar es con el tono beige y le vamos a aplicar sobre todo el párpado móvil ¿sí? para crear la base esta que estábamos hablando hoy y que todos los pigmentos que pongamos arriba se noten mucho más es el tonito este el segundo beige ahora les pusieron nombre a los tonos de las paletas antes no tenían eso está bueno bien una vez sellado vamos a empezar a usar color el primer tono que vamos a usar para que se note digamos va a ser este que se llama peach peach en inglés es durazno es un tonito durazno ¿sí? este lo vamos a aplicar con la misma brochita pero en lo que es la cuenca la cuenca cuando vos abrís el ojo donde se hunde eso es la cuenca ahí es donde tenés que marcar para generar un poquito de profundidad ¿sí? y esta brocha al ser así angular está buena porque apoyás así y ya te trabaja todo todo el área más rápido para difuminar es súper sutil pero ya ven que hay como una profundidad no sé si la pueden ver en la cámara acá en persona se nota hecho eso vamos a arrancar a trabajar con el color acá tienen dos maneras de hacerlo o con el dedo o con pincel a mí lo que son los tonos brillosos siempre me da mejor resultado aplicar con el dedo y después difuminar con pincel así que vamos a agarrar el tono más oscuro que se llama lilac o lilac con el dedo y lo vamos a aplicar directamente en lo que es el párpado móvil no en todo solamente en la parte como cercana a las pestañas y un poquitito más arriba no nos pasemos porque con los tonos oscuros si subís mucho es muy fácil que parezca que te pegaran una piña más con los tonos violetas es preferible ir de a poquito construir sobre eso que hay que parezca que te hayan metido un calletazo este tono lo que tiene es como que tiene dúo dúo cromo no sé si lo pueden ver como que hay partes que lo ves y es marrón y de acuerdo como te dirá la luz es rosa está bárbala re lindo bien y ahora con la misma brochita y con el tono de al lado que se llama marsala que es un poquito más clarito voy a difuminar sobre el bordecito de lo que hicimos recién para que no haya bordes para que esté prolijito ¿sí? cualquier luz que hagan chicas va a aplicar lo mismo que esté bien difuminado el truco para que se vea prolijito es que esté bien difuminado no hay mucho más gran secreto que ese ven que se forma como un degradé no se ve una línea recta entre donde arranca el color clarito y arranca el color oscuro esa es la idea de lo que tienen que lograr pueden agarrar también si quieren un poquito de un tono más claro el coral por ejemplo que es el que le sigue para ayudarse a degradarlo todavía más a veces se pierde un poquito de intensidad cuando lo difuminas tanto no importa agarrás de nuevo con el dedo volvés a aplicar a mí en la forma de mi ojo me gusta siempre estirarlo un poquito hacia afuera porque tengo el ojo medio que mira para abajo entonces si lo estiro hacia afuera como que da la sensación de que tengo el ojo más elongado más hacia arriba perfecto ahora voy a hacer lo mismo en el siguiente ojo con el mismo lo doncito que usé voy a este lado me pase un poco hacia abajo tan hacia abajo no nos gusta porque nuevamente les va a hacer la mirada caída así que limpiamos los bordes como que nos quede en diagonal un poquito hacia arriba como si estuviéramos delineando el párpado superior ahí va bien eso sería todo lo que tenemos que hacer con los ojos por ahora porque vamos a hacer la piel y como ya no tenemos posibilidad de que se nos caiga más sombra ya podemos arrancar con la piel como les decía voy a usar esta base que siempre hay que agitarlo un poquito antes de usarla porque a veces el pigmento se puede depositar abajo yo uso dependiendo de que producto use para aplicarlo dos o tres apletaditas ahora voy a usar la brocha para base líquida de una y con la base lo mismo chicas se aplica una capita bien finita yo siempre aplico todos los productos del centro de la cara hacia afuera y se desparrama bien como si estuviéramos pintando una pared que tenemos que estirar bien la pintura lo mismo con la base bueno ahí me alcanzó justo para lo que es la cara si fuera un tono de base distinto al que tenés en el cuello yo te diría que lo bajes así de esta manera para que te coincida el tono porque si no se ve la diferencia acá en el mentón de tu color de piel con el color de la base y no queda bueno listo lo que es la base perfecto vamos a lo que es el corrector de nuevo mismo corrector muy poquita cantidad ahí eso lo voy a hacer para mis dos ojos voy a aplicar un poquito arriba del labio en el centro del nariz en el centro de la frente muy importante sellar el corrector esta brocha me parece que no está más la de corrector pero es buenísima para sellar si alguna la tiene de le uso porque es una bomba polvo chicas el que ustedes usen el que les quede bien el tono este de fase es el que estoy usando yo porque es bastante pálido y me sirve y acá lo que hago es también con golpecitos para no correr el producto que acabo de depositar que es sellar el corrector yo como les digo tengo piel seca así que el resto de la cara no me gusta sellarlo porque siento que me queda como muy cargada la piel si sos de piel oleosa mandale toda la cara esta brocha para fijar todo el polvo es ideal es buenísima y si no lo dejas así porque esta base ya de por si se ha acabado bastante en polvo no se siente pegajosa ni nada ahora lo que voy a hacer es agarrar las perlas de una y con esta me voy a colorear el perímetro de la cara o sea los bordes si esta se aplica así se saca un poquito de exceso ahora me marco las pómulas ¿cómo hago? donde se marca ahí va el producto mismo al otro lado en la papada que ahora debemos andar todas con la papada más marcada estamos todo el día en casa yo por lo menos me lo paso comiendo entonces al darle oscuridad esto es la misma lógica como con la ropa ¿si? donde vos pones oscuro vas a dar la ilusión de sombra de más oscuro de más chiquito donde pones claro vas a dar la ilusión de que es más grande va a traer más atención en la frente un poquito también con lo que me sobró en la nariz así no queda fuera de color listo esto acuérdense de guardarlo con la esponjita siempre así no se nos rompen las perlas después del rubor a mí me gusta después del bronzer me gusta poner rubor así que vamos a ponerse miren lo que es este packaging es una hermosura este es el rubor el rosa perlado el acabado divino con la misma brocha aplico un poquito como para devolverle color el color natural que tenemos en la cara porque con la base generalmente tapamos eso perfecto y ahora también podríamos haber usado esta brocha me olvidé que lo tenía para el rubor también es buenísima porque te permite poner mucho más precisamente el rubor donde vos quieras iluminador iluminador las que me conocen saben que sin iluminador yo no existo así que voy a usar este de acuarela es el glow este lo que tiene es que es marmolado entonces vos podés elegir si querés usar el tono más claro o el tono más oscuro o todos mezclados esto lo podemos aplicar con brocha o con los deditos yo acá me gusta con los dedos porque es más preciso se aplica en los puntos altos de la cara lo que querés realzar entonces arriba del labio en la puntita de la nariz en el punto más alto del pómulo abajo de la ceja un poquito y hay gente que le gusta también un poquito acá que como que si acá también te diera la luz también debería reflejar así que está bien está bien pensado y no mucho más eso es lo que sería piel a la piel no le vamos a hacer más nada ahora lo que nos falta es cejas o vamos a primero terminar los ojos mejor así ya dejamos eso hecho misma paleta misma brocha con la parte fina vamos a agarrar los dos colores que usamos los últimos el lila y el marsala mezcladitos y vamos a hacer como un delineado por fuera de la línea de la pestaña fíjense que lo hago por fuera pero lo hago bien bien pegadito listo lo que es sombra ahora ahora que nos faltaría no faltaría un poquito de delineador este es el una también en tono perla acá podrían usar negro si quieren yo negro mucho no lo recomiendo porque en la línea de agua el negro te achica mucho los ojos entonces a mi no me gusta que se me achiquen los ojos no me gusta que se vean grandes pero ahí es gusto de cada una capaz tenés los ojos súper grandes y no te afecta que visualmente se vean un poquito más chicos bien además de eso vamos a poner un poco de máscara primero voy a arquear no tengo la suerte de tener esas pestañas divinas arqueadas que tienen algunas máscara voy a usar esta de una también que es alargamiento máximo esta es la lavable porque a mí me da fiaca en realidad sacarme la resistencia de la buena por otro motivo y la máscara me gusta aplicarla primero en las puntas espero que estén pudiendo ver a ver si lo puedo agrandar no, no lo puedo agrandar bueno primero en las puntitas de la pestaña para darle más largo fíjense que no estoy haciendo toda la pestaña estoy haciendo solo las puntitas y después ahora sí la pestaña completa en zig zag para asegurarme que entren todos los pelitos de las pestañas esas son las capas fíjense la diferencia que hace terrible después si quieren podemos dejar secar un poquito y aplicar otra capa más eso ya va a ir en gusto de cada una cuando se secan voy a hacer las cejas para las cejas uso este delineador de la línea acuarela para cejas se llama lápiz sobre ceja castaño claro es el tono y lo que me gusta de este comparado con el de una se los voy a mostrar porque creo que lo tengo el de uno tiene este tipo de cepillito y el de acuarela tiene este tipo de cepillito a mí me gusta más este por eso termino siempre usando este sobre las cejas yo lo que hago es peino porque a veces se despeinan las cejas y sobre la misma forma que ya tenemos de ceja como nos damos cuenta de la forma ideal de nuestra ceja tiene que ser si vos te miras de frente en el espejo te apoyas algo recto un lápiz en la punta de la nariz en el costado tiene que darte ahí la línea de donde comienza la ceja si vos lo pones en diagonal donde te atraviesa la pupila tiene que ser el arco o sea la parte más alta y abajo donde termina tu ojo en diagonal tiene que ser la cola de la ceja es una ceja que más o menos le queda bien a todo el mundo pero bueno también hay casos ¿no? cada una se conoce la cara la ceja es súper importante porque marca todo lo que es la cara la mirada y la cara entonces yo lo que hago es dibujo como pequeños tracitos como si fueran pelitos para rellenar si tengo alguna parte menos poblada que otras porque a veces se te hacen como huequitos y me aseguro de después peinar por si me quedó mucho pigmento en alguna parte y en otra no así me aseguro de que quede mejor y ya fíjense la diferencia solo con eso entre una y otra ¿no? increíble bueno voy a hacer la otra y ya y esto es lo que son las cejas no sé si pueden ver la diferencia entre el antes y el después pero es un montón si quieren que la ceja quede en su lugar esta es la máscara transparente de Faces tiene un pelo todo lo que sea mío va a tener pelos incluidos porque pierdo muchísimo pelo y con esto sellamos uy ¿qué hace? la ceja en su lugar esto es transparente no va a aportar nada que no sea fijar la ceja ya se me secaron las pestañas de arriba así que voy a pintarlas de abajo y si quieren pueden dar otra capita de máscara de las pestañas de arriba bueno y eso sería casi todo lo único que nos falta bueno me manché nada más no importa no les voy a mostrar cómo sacarlo lo único único que nos faltaría sería la parte de los labios que para los labios podríamos usar porque la verdad que los ojos si bien están cargados no están de un tono super fuerte o algo que llame mucho la atención entonces podemos jugar con un tono oscuro o con un tono claro yo iría por algo de la misma gama de los rosas de los violetas no iría capaz por un rojo o por un marrón porque estamos con tonos fríos entonces yo iría por algo frío a ver que tenemos frío acá este es medio cálido es el que usó el otro día pero podría ir bueno me autoconvencí bien primero que nada voy a delinear porque le di todo este tiempo en la mantequita de cacao para que absorba así que ahora tengo los labios bien hidratados el delineado chicas si quieren yo siempre arranco por acá si quieren se pueden ir un poquito sobre la línea de los labios natural si quieren que parezca más grande la boca pero un poquito tampoco la pavada este es opcional porque ya es porque lo tengo acá y se lo quiero usar para que la boca se vea todavía más llamativa un truquito que pueden usar es agarrar un gloss este es de una también es el tono perla tiene que ser claro y tiene que ser brillante porque esto lo vamos a aplicar en el centro de la boca y como dijimos las cosas claras van a traer luz igual que el orillo en el centro tanto abajo como arriba fíjense como eso ya dio la boca mucho más inflada bueno para sacar la máscara que se me corte ahí como pueden ver con el pincelito la parte plástica de nuestro lápiz de ceja hacemos esto cepillamos y listo se salió pero hay que esperar que seque si no seca vas a tomar un quilombo ahí bueno me voy a sacar esto porque con esto no me lo pueden tomar en serio y este sería el look terminado bueno chicas espero que les guste que les haya servido que lo puedan usar para recomendar para vender para mostrar a las clientas y les mando un beso cualquier consulta que tengan igual voy a dejarles todos los productos que usé abajo como para que ya sepan que es lo que tienen si la gente les pregunta les mando un besote que anden muy bien y que tengan linda semana santa chao 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 Gracias.